Carnicería, mi hermano y yo. Lo mismo que puntea que te filetea un filete, vámonos. La carnicería, loco. Adrián de Carnicería, mi hermano y yo. Querida camarada, nos unen tantas cosas, pues la tele basura como nuestra casa, tan maravillosa. En Cádiz pasadilla y para la telepaz, que suena culto y afina, como el programa que das. No es por la nariz, pero es que somos tan igual. Vos en lo que piensas nuestra empresa, acepto castellano, miroco a tu alcaldesa, contándole al ciudadano, que se moja por su paisano, para engañar cuatro viejas, y aunque siempre has llevado, a tu Cádiz por bandera. Prefiero la paz, como obrero del arte, la que derroche hace gracia de su tierra. Prefiero la paz, en versión gaditana, la de soledad, 22 campechana, la que siendo actriz, a la rubia, que así que no le baila el agua. Yo no condenaría, a uno de los nuestros, por ganarse bien la vía. Tú puedes elegir, y no ser marioneta de nadie, sal de ese circo cateto infumable, y deja de hacer el payaso, con acento madrileño, que eres del barrio, que eres del barrio, del barrio del mentidero. ¡Gracias!